Zain Malik, miembro de One Direction, deja definitivamente la popular banda británica de pop tras abandonar primero su gira mundial. La marcha del cantante se produce después de que hace unos días se retirara de la gira mundial de One Direction por motivos de estrés. Me voy porque quiero ser un chico normal de 22 años que pueda relajarse y tener intimidad fuera de la luz pública, declaró el joven.